Ahora tenemos un reconocimiento muy especial, Nelpa. Él es un joven que ha crecido a la vista de cada uno de los que estamos aquí. Videógrafo, fotógrafo, cinematógrafo, muy talentoso. Creció y se desarrolló dentro de la casa de Telenor. Y yo quisiera, para este reconocimiento, llamar de una forma especial al señor Luis Vargas y Julio Vargas, que nos acompañen, por favor, para reconocer a Emanuel Paulino. Gajes del Oficio, cortometraje de ciencia ficción. Producido y filmado en San Francisco de Macorís en el 2018 por el productor Manuel Paulino. Selección Oficial Festival de Cino Dominicano, exhibido en festivales internacionales como Argentina, Colombia, Curacao y Estados Unidos. Un corto, hecho con talento franco macorizano. Gajes del Oficio. Que se siente el aplauso para este fajador. Ahí está. Ahora sí, fuerte el aplauso. Emanuel Paulino. Orgullo. Franco Macorizano. Aplausos, por favor. Señores. Esto es increíble. La trayectoria es el recorrido en el tiempo, rebasando las precariedades y los tragos amargos y sobre todo las dificultades. Eso es venir de abajo y trabajar por algo que nos apasiona. Muchísimas felicidades, Manuel Paulino. Aplausos. ¡Gracias! Muchísimas gracias Señores, estas lágrimas son De tanto sacrificio que yo he pasado Tanto trabajo que yo he pasado Este De verdad le agradezco Primeramente a Dios Por dame la oportunidad Señores, yo estoy llorando Es de la felicidad Yo vengo de ser un delivery De un colmado De hace 15 años atrás El enorme Dios Me dio la oportunidad El enorme Dios Me dio la oportunidad Hace 12 años Aquí el señor Luis Don Julio, Eugenio Me dieron la oportunidad Y creyeron en mi Hace 12 años, 13 años Y yo he tenido la oportunidad De viajar Y representar No solo a San Francisco de Macorís Sino a la República Dominicana Con cortos Con trabajos que hemos hecho Con artistas Y marcas A nivel internacional Y yo soy Yo soy una persona Que siempre he creído Por eso O sea Estoy un poco nervioso Porque no me esperaba eso Soy una persona Que siempre he creído En el nuevo talento Y le he dado la oportunidad Al nuevo talento Debemos seguir creyendo En el nuevo talento Como ellos creyeron en mi Hace 13 años Y de verdad Para mí Yo no tengo palabras Porque yo no tenía nada escrito Pero para mí Esto significa muchísimo De verdad Muchísimas gracias Muchísimas personas Que comenzaron conmigo Debemos seguir apoyando el arte Y la cultura Porque un pueblo sin cultura Y sin arte Es un pueblo sin identidad De verdad Para mí Muchísimas gracias Y de verdad Y de verdad Gracias 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 a la ANE Emilio Y con ese Gracias a todo Todo el personal Disculpa Gracias a todo el personal Que hicieron Realidad Este cortometraje Que lo hemos llevado A mi mamá A mi familia A todo el mundo De verdad Muchísimas gracias Por hacer Realidad un sueño De verdad Muchísimas gracias Que no tengo palabras Y con ese aplauso Nos vamos a una pausa Y en breve Retornamos Con más de los SFM Magazine Awards Gracias 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 Gracias